La solución de telepresencia se integra e interopera perfectamente con el resto de las soluciones de colaboración de Cisco. Hoy en día, el video empresarial representa una ventaja estratégica para las organizaciones que quieran mejorar sus comunicaciones, digitalizar procesos internos, reducir gastos operativos y ofrecer una experiencia personalizada a sus clientes. Para las organizaciones que adoptan esta solución, son muchas las ventajas competitivas que incorporan. Por ejemplo, para los empleados es indistinto el lugar que elijan para trabajar, pudiendo ser este la oficina, un hotel, la comodidad de su hogar o incluso un medio de transporte. Aquí, la red es la plataforma para las comunicaciones y el video es el facilitador para los negocios. Con las soluciones de telepresencia y colaboración de Cisco, el mayor beneficio es incrementar el poder de nuestras interacciones sociales. Y el video, en este aspecto, tiene mucho que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!